En este día en que los sacerdotes renovaremos nuestras promesas sacerdotales Jesús nos convoca para actualizar su sacrificio redentor, su misterio pascual Es la fiesta de todo el pueblo de Dios en la que contemplamos el misterio de la unción con el Espíritu Santo de nuestra iglesia y de todo cristiano en su bautismo Pero de manera muy especial es la fiesta de todos nosotros hermanos en el sacerdocio Ordenados presbíteros por la imposición de las manos y la unción del Espíritu Santo para el servicio del pueblo santo de Dios El cambio de época que estamos viviendo nos exige centrar nuestra vida solamente en Cristo Llevemos a los niños y jóvenes y a las familias al encuentro del amor personal y transformador con Cristo El encuentro con Cristo es el fundamento de toda buena iniciación cristiana y la base de todo matrimonio cristiano Hermanos sacerdotes, les pido en este año jubilar de la diócesis Facilitemos lo más posible a los fieles el acercarse a recibir el perdón y la gracia de Dios en el sacramento de la penitencia Seamos ministros de la misericordia Pero seremos mejores ministros de la misericordia de Dios Si nosotros mismos, asidos receptores de la misma Acudamos con frecuencia a recibir el abrazo del perdón misericordioso del Padre en el sacramento de la penitencia También nosotros necesitamos experimentar en carne propia la misericordia de Dios a través de este sacramento de la penitencia El Espíritu Santo nos envía a proclamar el año de gracia del Señor Somos ministros de la gracia del Señor Que es vida divina y llega a nosotros a través de los sacramentos Gracias a la presencia eficaz del Espíritu Santo A los caminantes en la iglesia La gracia nos llega sobre todo a través de la Eucaristía y de la penitencia El sacerdote cuando administra los sacramentos lo hace en persona Christi Capitis Por eso cuando celebramos la Eucaristía es Cristo quien se ofrece al Padre por la salvación de los hombres Cuando administramos el sacramento de la penitencia es Cristo quien perdona los pecados Cuando administramos los sacramentos siempre es Cristo quien lo hace a través de nosotros Para que nuestros fieles aprecien y acudan a los sacramentos Han de percibir en nosotros a Cristo Y han de constatar que valoramos y vivimos lo que celebramos No nos dejemos llevar por el desaliento Dejémonos encontrar y renovar por la gracia misericordiosa de Dios Hoy queremos recordar y testimoniar ante el Pueblo Santo Que sólo Dios, su don y nuestro ministerio Son la verdadera riqueza que llena de sentido nuestra existencia sacerdotal En Dios está la alegría profunda Que las promesas del mundo no nos puede dar a nosotros como sacerdotes Como podemos constatar, en esta mañana brilla con especial intensidad Nuestra condición de miembros de único presbiterio Esta celebración, presidida por el Obispo Es una llamada a vivir en comunión En la armonía, la unidad, la fraternidad La misericordia de unos para con otros La ayuda y la colaboración entre nosotros Sigamos caminando juntos como presbiterio E impulsemos la participación sinodal activa De los consagrados y consagradas Y de todos nuestros hermanos laicos Al mismo tiempo encomendemos a la misericordia de Dios A los hermanos fallecidos en los últimos meses Padre Jaime Saucedo Dávila Padre Marcelino Segovia Regalado Padre Juan Jaime Castillo Torres Padre José Luis Márquez Silva Padre J. Jesús María González Martín del Campo Y el Padre Eulogio Gutiérrez Que Nuestra Señora de la Asunción Madre del Redentor y de los sacerdotes Nos obtenga la gracia de llenarnos siempre de la unción divina Para que hagamos lo que Él nos diga Y un día podamos gozar de la paz eterna Donde esperamos que todos estos hermanos nuestros Ya estén disfrutando Felicidades nuevamente queridos hermanos sacerdotes Y felicidades a todos los bautizados y confirmados Que hemos sido ungidos por el mismo Espíritu Gracias por ver el video Gracias por ver el video